¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo muy estable aquí en nuestra región y en gran parte de la República. Eso se debe a la entrada de aire seco, algo frío, sobre todo para la parte norte del territorio nacional. Aunque aquí el amanecer también se siente algo de frío en la zona metropolitana. Hoy amanecimos con temperaturas alrededor de los 13 grados. Esto fue a las 7.20, 7.30 de la mañana. Pero a medida que avance el día, la temperatura va a ascender rápidamente y llegaremos a temperaturas muy elevadas ya en horas de la tarde. Veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra la situación atmosférica en toda nuestra región. En el Golfo de México, un sistema frontal, un frente frío que está produciendo algo de lluvias a lo largo del litoral costero del Golfo de México del país. Este sistema frontal se va a mover muy lentamente y va a seguir produciendo lluvia en toda esta región, todo el litoral costero. Y en lo que respecta al resto del territorio nacional, como podemos ver, bastante despejado, prácticamente sin nubes. Así se va a mantener los próximos días. Veamos a continuación cómo se va a comportar el tiempo hoy en la zona metropolitana. En general, como veíamos aquí, como vemos en un acercamiento, muy poca nubosidad y eso es lo que va a predominar hoy en la zona metropolitana. La temperatura elevada en la tarde, 31 grados, 13 en el amanecer de mañana. Y en lo que respecta a la zona de Lagos de Moreno, 31 por la tarde, 11 en el amanecer. También estará bastante despejado Lagos de Moreno. Para Colotlán, 32 en la tarde, 9 en el amanecer de mañana. Se siente frío en el amanecer allá en Colotlán. Igualmente, Ciudad Guzmán con 32 grados por la tarde, 10 en el amanecer. Y para Puerto Vallarta, 27 grados, temperaturas más bajas en Puerto Vallarta, 18 en el amanecer. Y para Los Ángeles, tendremos temperaturas el día de hoy de 78 grados Fahrenheit, 56 en el amanecer. Y estará bastante soleado. Los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, esperamos poco cambio de las condiciones atmosféricas. Se van a mantener los cielos despejados. Solamente el viernes puede aparecer ya alguna nube en el cielo en horas de la tarde, 31 grados de temperatura, 13, 14 grados en el amanecer. Y para Los Ángeles, Los Ángeles, el tiempo se va a mantener también sin grandes cambios, cambios importantes, sobre todo miércoles y jueves, 74 grados Fahrenheit, 56 a 60 grados en el amanecer. Un poco más de calor, pero el viernes la temperatura se va a disparar a los 84 grados Fahrenheit, 60 en el amanecer. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.